A partir de este momento, trabajamos para su salud. Un encuentro con los profesionales de nuestro medio para conocer sobre distintas enfermedades y su forma de resolverlas. Le brindamos la posibilidad de informarse en los próximos minutos para su salud. Ya llevamos casi cuatro semanas hablando con el doctor Tristán Carignani de los problemas auditivos a raíz del comienzo de la semana auditiva, que obviamente ya terminó, pero qué importante es poderse dar cuenta si uno puede escuchar o no escuchar. Pero yo siento el ruido, pero no entiendo lo que me dicen, doctor. ¿Escuchar escucho bien o estoy equivocado? Bueno, cuando tenemos una pérdida auditiva que supera los 60 decibeles, vamos a poder notar que nos están hablando, pero no vamos a poder discriminar la palabra. Esto sucede mucho en el adulto mayor, en donde nos consulta diciendo que él escucha que le están hablando, pero no logra entender lo que le están diciendo. Y eso sucede porque no logramos discriminar todas las vocales o todas las consonantes, principalmente las consonantes, que forman una palabra y forman una oración. Bueno, en este caso tenemos que evaluar qué tipo de pérdida auditiva tiene y saber si esa pérdida auditiva es moderada, severa o profunda, para saber con qué dispositivo lo vamos a ayudar. Si es una hipoacusia moderada, seguramente va a ser con un audífono. Si es severa o profunda, posiblemente necesite un audífono implanteable o un implante cóctelar. Todo esto si se produce dentro del oído interno. Ahora, si el problema está en el oído medio, posiblemente con un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, podamos resolver ese problema auditivo. Por eso es importante hacer la consulta para saber a qué nivel está el problema. Si es en el oído medio, oído interno o el nervio auditivo. Para saber qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Doctor Cariñani, una de las cosas que me llama la atención para aquellos que han perdido la audición, y esto lo estoy diciendo para mucha gente que está alejado de los centros de atención, y uno nota, me parece que la nona o me parece que mi mamá no escucha bien, pero va cambiando la voz. ¿La falta de audición cambia el tono de la voz? Cuando la pérdida auditiva es del oído interno o el nervio auditivo, la propia persona no escucha su voz. Entonces, esa persona comienza a hablar un poco más fuerte, a hablar con una voz más, que se llama una voz más gutural, que es una voz un poquito más engolada. Y eso es característico de la pérdida auditiva que supera los 60 decibeles, o sea que es una hipoacusia severa o profunda. ¿Qué es lo que se pierde más? ¿La parte de agudos versus los graves? Generalmente se pierde primero los agudos y por último los graves. En la mayoría de los casos. Pero existen enfermedades que se dan justamente al revés. Cuando tenemos un aumento de presión dentro del oído interno, se pierden primero los graves y después los tonos agudos. Doctor Tristán Cariñani, muchas gracias. Hasta el próximo viernes aquí en Para su Cerro Radio. Gracias Ricardo. Y con ustedes también hasta la semana que viene. Muchas gracias. CEMO. Centro Modelo de Otorrino Laringología. Atención profesional para el diagnóstico y tratamiento de todas las patologías en ORL, tanto adultos como niños. CEMO. Mendoza 65. Telefono 421-800. Agradecemos la participación del doctor Tristán Cariñani, matrícula profesional 25.042. Para comunicarse con Para su Salud, puede hacerlo al 0351-422-1344. Por WhatsApp, 0351-156-847-170. También en Facebook, Para su Salud. Por mail, parasusalud.com. O visítenos también en www.parasusalud.tv. Hasta el próximo encuentro, Para su Salud.